Lo que tendré que hacer ahora es ejecutar el control client. También vamos a quitar este usuario de dominio, dirección del servidor, digo el localhost, el puerto importante, recordad que trabajamos con HTTPS y el password coincide, le decimos que lo veamos. Una vez lo veamos en el control client podemos ver aquí nuestros recursos y vamos a actuar primero sobre, como podemos ver las zonas tienen diferentes colores. Tenemos aquí la zona 1001, selecciono sobre ella, veo que el estado no ha omitido, podría omitirla y cambiaría de color a estado amarillo. Este estado amarillo también sucede si yo tengo la zona habilitada y abro. Como decía, cuando abramos una zona, por ejemplo esta 1001, también va a cambiar de color verde a amarillo, mostrándonos el estado abierto. Si yo ahora vuelvo a cerrar esta zona, la que tengo configurada como intrusión, vuelvo a estar en verde. La zona 11, por ejemplo, la tengo vinculada para mostrar, por ejemplo, si yo habilito ahora, abro esta zona, me debería cambiar a morado con el estado de fallo. Ahí tenemos el color morado en estado de fallo. Si yo anulo esta zona nuevamente, pues me vuelve al estado no omitida. Esto sobre las zonas, sobre las salidas, bueno, pues puedo gestionar desde aquí, desde control on off, puedo activarla y al activarla, pues la salida cambiará de color y se pondrá en estado rojo, como que está activo, es un LED. Y cuando dé a apagar, pues apagaré la señal y el LED volverá a estado de reposo. Sobre los grupos, pues los grupos puedo hacer diferentes acciones, como armar, desarmar, armado parcial, reseteo del sistema, abortar armado y armado forzado con revisión. Esto de con revisión también lo puedo hacer desde aquí, desde el panel, para armar todos los grupos en lugar de grupo a grupo, puedo hacer un armado total de todos los grupos. Y además puedo refrescar los grupos, zonas y salidas, los estados, en caso de que fuese necesario. Entonces vamos a simular, por ejemplo, que tengo una zona en fallo y yo aún así quiero hacer un armado. Para ello he activado el fallo en la zona 11, ahí lo tenemos, la zona 11 está en fallo y yo ahora digo armado forzado. Entonces cada vez que haga un armado forzado, lo que va a hacer el sistema es una verificación de las zonas que están en fallo o abiertas para reportármelo y tener que hacer este doble paso para verificar y confirmar el armado. Si yo ahora realizo el armado, me indica que el armado está hecho y yo ahora podría generar una alarma sobre la zona 1001, por ejemplo. Abro la zona 1001, el sistema comienza a picar, la zona 1001 se me pone la alarma, la salida 1001 también se me activa. Y como podéis ver, pues tengo aquí en mi listado de alarmas esta alarma. La alarma que yo puedo gestionar desde HIC central, visualizando el pop-up. Estamos aquí. Estamos aquí haciendo las alarmas. La imagen, pues como podéis ver, el momento con la cámara térmica de cuando he generado la alarma y la vinculación en mapa, que me indica que es la zona 1001, que se encuentra en Tres Cantos, en la zona de la oficina de HIC DISH. Bien, pues a una gestión de la alarma. Y ahora para cerrar este molesto pítido, lo que podemos hacer es, desde el panel, seleccionar System Reset. De esta manera podemos cancelar la alarma audible de forma remota. Ahí quedaría la alarma silenciada y la salida, como habéis podido comprobar, vuelve a su estado normal. La puerta ahora mismo sigue abierta, aunque yo ya he gestionado la alarma y cancelado la alarma. Cierro ahora la puerta y el estado va a cambiar a reposo, no omitido. Bien, ahora vamos a visualizar el funcionamiento de... Voy a cancelar también la zona 11 para que vuelva a reposo. Ahí lo tenemos y ahora voy a realizar la demostración práctica de esa convergencia de dispositivos. Si yo ficho ahora con tarjeta en el control de acceso. Ahí tengo mi fichaje, como podéis ver. Acceso concedido por tarjeta. Y a ver si se quita el pop-up. Bueno, podemos ver que la salida Milono se ha activado, que es el primer vínculo que realicé cuando configure esta vinculación en HIC central. Recordad, fichaba con tarjeta, encendía el LED. Fichaba con huella, apagaba el LED. Entonces, yo ahora en alarma, tengo mi alarma de nivel medio, generada por mi persona sobre la puerta 1 que se ubica en tres cantos oficina de HIC vision. Gestiono la alarma. Volvemos al control client, monitoring, perdón. Abro el mapa. Vale, yo sigo teniendo mi salida activa. Vale, si yo ahora ficho con mi huella. Acceso por tarjeta, por huella. Como podéis ver ahí, por fingerprint. Y evento de categoría baja. Misma puerta, mismo responsable que ha fichado. Y la salida ha vuelto a su estado normal. Vale, todo esto, además, bueno, que sepáis que podemos utilizar también esta herramienta que es la aplicación móvil. Vale, como podréis ver ahora, dejadme que os comparta la pantalla. Vale, en nuestra aplicación de HIC central para móvil, pues tendremos igualmente la visualización de recursos, la operativa sobre esos recursos. Por ejemplo, yo quiero hacer ahora un armado del grupo A1. Vale, y efectivamente, me dice que ok. Vale, perdonad. Hay que hacer el armado forzado, no el check, porque el check es para chequear. Chequeamos primero, verificamos que no hay ninguna zona activa o abierta, y lanzamos el armado forzado normal. El armado queda realizado. Si abro yo ahora una alarma, empieza a pitar. Aquí tengo mi alarma generada. Como podéis ver, yo abro, digo vídeo relacionado. Tengo que ir a la vista en vivo, aquí, cambiar vista en directo. Vale, he sido yo, perdonad. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la imagen relacionada, tenemos el mapa relacionado. Vale. Podemos avanzar. Reenviar la alarma o confirmarla. Vale. Aceptamos la alarma. La operación queda finalizada. Vale. Puedo ver en todo momento las alarmas que se me han generado. Vale. Ahí tenemos esta última alarma que he llevado a cabo. Ahí lo tenéis, las alarmas generadas. Y igualmente sigue pitando. Digo desde el sistema, desde la aplicación System Reset. Y la alarma queda anulada. Vale. Cancelo la apertura de puerta. Y de este modo, pues como podéis, habéis podido ver, tenemos esta solución. Vale. Que espero que, bueno, pues os animéis a utilizarla más habitualmente en vuestros proyectos. Ya que, bueno, le hemos dedicado un gran trabajo y un gran desarrollo con el fin de hacer esa convergencia de dispositivos, tanto de Geek Vision como de Galaxy o de Honeywell con su Galaxy Dimension. Bien, hasta aquí los vídeos relacionados con la solución Geek Central Optimus con Galaxy. Espero que os haya gustado y nada, esperamos que os hagan muchos proyectos con esta solución. Gracias. 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 Gracias.